Sigue campeando, ha batido, ha batido, atrás ha batido ¿Una? ¿Quién? Ha batido ¿Una batido? ¿Habatido a otro? Te digo yo, el pavo ese es raro El agrate o algo así Edu, aquí vienen muchas retillas, así que... ¿Me están disparando ya, tío? Venga ya No me ennago, tío, mira, mira, que vienen todas por mí, tío O me maten, me salgo, eh No te lo digo Va, tío, uno ¿Me están disparando ya, tío, también? Bro, hay dos que van por ti, más Hay dos que van por ti, más, ten cuidado No, tenemos que ir con MAD, eh Sí, yo ir con MAD Caen en esta casa, MAD, la que tienes por el lado Ok, acabo de cagarla, me largo Cuidado que llevan una mierda de eso Cuidado por atrás, que pueden subir para atrás Por atrás de quien quiera De hecho ya están Ya están, ¿no? ¿Cómo haces balas de Franco? ¿Tienes? Que va, tiene un de buena Tengo gente ahí abajo MAD, 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 MAD Joder, te va con pichoras Pues bueno Venga, vamos Vamos para acá Vale ¿Tienes armas, no? Sí, yo tengo armas Aguanta un poquito Me disparan, vale ¿Te disparan de ahí? Sí Me dan No, tengo gente aquí, tío Ok, tenemos una baja también Yo tengo uno conmigo ¿He batido a uno? ¡Hostia puta! ¡Qué deleteada, chaval! Ahí ¿Rematado? Cuidado, cuidado Abajo, amigo Hay uno, creo que en esa casa Me tiró, en verde Tengo cuidado Justo, uno Ative ¿Y el otro? Estar en la tienda, creo No, no, no La tienda acabo de estar yo ¿Adentro en el edificio? Sí Atrás, un team Puchando ¿Compráis placas, porfa? Hay un team que está pujando Negrata, compras placas Tarde, tarde, tarde Espérate Va a derecha ¡No! En izquierda hay dos En izquierda hay dos Cuidado En izquierda hay dos Uno tiene fantasmas No tengo munición Ah, quedó uno a izquierda Voy, voy, voy Estudinado Buena Dale, dale, dale No creo que ese ¿He batido? Queda otro No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vale, vale Vamos a Nelly Sí, sí, sí Yo tengo trofe aquí Vale, vamos a Nelly Vale, vale ¡Mira, no, no! ¡Están de aquí, están de aquí! ¡Están de aquí! ¡Están de aquí conmigo! Vale, vale, vale Echa pa' atrás ¡No los veo, no los veo, no los veo! Ahí estoy muerto, tío No los puto veo, tío No los puto veo, tampoco El puto avali de mierda, tío ¡Qué puto ahora, tío! A ti a uno Espérate, espérate Estoy cogiendo altura Estoy cogiendo altura Bueno, estamos malos A ti a otro A ti a otro A uno Barba, abajo derecha A Untelarba Este, ha reservado, ha reservado ¡Muertos! Tío Puto camión de mierda Seguiré ha pillado ¡Joder! Yo no los veía Tenía dos árboles No, no, no hay igual No, no, sí, no, sí, la compra es mía La que ha pillado ahí el camión Y levanta Luce Joder, ¿dónde está? Amarga la espurla ¡Bajago por ellos! Shadows ¡Saco fuerza de la nada! Eh, wre... Empótrele, en Ekata ¿Qué? Empótre, empótre Van a izquierda y ya se están moviendo ¡Moto! ¿Se mueve? Sí, van en moto, van en moto ¡Vente, vente, vente! ¡Leg 1! Mata ¡Facit! Ok ¡Bulada de cabeza! ¡Qué tiraco chaval! Van en coche o algo, eh O andando o por ahí Los veo, van a pie Son dos, tres Jodeis por la derecha, yo creo Sí, yo voy por la derecha ¡Joder! ¡Una en mi gente! ¡Una en la izquierda! ¡Fuera! ¡Una en la izquierda! ¡Aquí, aquí! ¡Cuidado, eh! ¡Venga! Sigue campeando, seguido ¡Aba, tío! ¡Aba, tío! ¿Aquí? ¡Oh, tío! Como, está arrepentido Hijo, está arrepentido No me ha llevado ni uno, Julio ¡Cogedse eso, no! Sí, yo me lo encontré a tu Estoy coanduciendo y pero están abatidos, digo Pues ya está Pues ya está Pues ya está Pues ya está, bueno, gracias Aprovecho la oferta. El edificio. Vale, vale. Mira, mira, mira. Me están enfocando a mí. Se hackeado uno. Se hackeado los dos. Exactamente. Mira que no me sumen. No, no te sumen, no te sumen, no te sumen. Vale, cruza tú ahora. Yo estoy apuntando, yo se sumo uno, pero nada. No tengo muchos ángulos desde aquí. Qué campeón se estás metiendo tú. Mira, antitaque colocada. Ya no sé si pushearlo sería lo inteligente. Dime a pushearle, vale, a ver lo que sale. Sí, 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 vamos dos. Están pendientes de mí. Dejo de cobrar. ¿Están contigo más? Aguanta dos. No. No, no, no están ahí los tres, eh. Están los tres ahí en la parte esa. ¿Una ha batido? Batió la otra. Buenísima. ¡Levantarme, hijo de puta! Los tres mirando ahí, tú. Sí, van los tres ahí, tío. Impresionante. Un ataque. Esto es muy frío, loco. O sea, podemos ir en realidad por la caja y tenemos la montaña. ¿Hay gente ahí? Por ahí hay gente, por ahí vienen tres. Si, por naranja. Bueno, si queréis cerrarlos, no me importa, ¿no? Yo creo que ahora es controlar a la gente, pero siguen quedando 15, tío. Esos no tenían fantasmas, así que van a intentar venir por la caja. Mira, se matan. Mira, ahí hay uno. A batido. Detrás del muro. Detrás del muro he matado a uno. Me dio la kill. Me cojo el fantasma. Vale. Por izquierda. ¡Eh! Ahí hay, dentro, dentro, dentro. Vale. A batido, mira, ha quedado batido. Que ha matado. Bueno, está aquí para la casita. Casita derecha otra vez. Si. Vale. Mira, ahí arriba. Vale, voy. Eh, escúchame. Ah, mira. ¿Has matido? Bueno, no. No, 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 no. ¡Macho, tu madre! ¡Arigato! Como... ...es una vez. Como esta madera ha sido buena. Yo estoy aquí. Tuya de puta madre. Y en naranja. Pues ahí hay algunos. 100%. No, ahí hay gente. Y en naranja también. Seguro. Pero que todos los que quedan es solo. Así que el de la casa es azul y el otro pues supongo que es naranja. Y aquí en esta caseta a lo mejor. Yo voy a ir a la izquierda, ¿verdad? Abajo, abajo, rápido Ojo de puta, puta rato Se esperan, se esperan aquí delante Espera, vamos a entrar abajo Se ha matado Aquí abajo Loco, 2.900 de daño Madre Nunca he hecho ¿Cuántas han robado? No, pues es que he atropellado a dos con coches Luego el del Gula también Otro que le he dado una bala para salvar Lo que he robado a vosotros no he robado He robado a la gente, tío ¡Suscríbete al canal!